Acá estamos en el búnker donde también te secuestran y te traen Interesante el búnker, vamos a ver cómo está el búnker chicos Es como una especie de caverna para beber, ¿me entiendes? Sí Tiene la pinta, pero acá por ejemplo puedes crearte una banda y acá haces las reuniones Me parece bien Y hacerme las reuniones Me parece bien, yo creo que también posteriormente me voy a cambiar de ropa para estar un poquito más cómodo Porque siento que me veo muy vulnerable estando vestido de friki de Super Saiyajin Sería una persona muy robable acá Bueno pues, no creo que te quieran robar a ti Pues la verdad con esa pinta que trae no te ves tan lujoso como mucha gente Por ejemplo, a mí me atracan a toda hora ¿En serio? Pachón, no muevas el coche, espérate, este no es el lado, es el otro Ah, es cierto, es cierto, es cierto Mi sentido común después de meterla al búnker como que me ha fallado Listo Vale, vamos a ver, es de noche ¿Podríamos esperar hasta mañana para hacer un gran atraco? Puede ser ¿Es mejor en la tarde o es mejor en la noche? Bueno, no sé ¿Qué recomiendas? Es que la noche pues normalmente como es rol en la noche se supone que la joyería está cerrada Cerrada Y es donde se puede uno meter, ¿no? O sea, infraganti Pues sí, pero al mismo tiempo como que no Porque la policía como que te mira Y ahí sí ya no podemos sacar la excusa de que somos los joyeros Ah, vale, vale, vale Oh, uh, este Creo que lo tiré con la faruela, no sé Sí, no vi nada Pero siento que está sacando un poco de humo el carro, Santi Me preocupa un poquito esto para correr Vamos al otro lado Siento que esta ciudad Vamos a reparar Siento que esta ciudad está tremenda O sea, parece que esta ciudad les encanta a los criminales hacer de las suyas Y el rol es muy épico como era Oh, tan respetable, tan respetable Bien, listo Pero me encanta porque dices Me encanta porque me dices Soy un ciudadano de la ley Y al momento me invitas a atracar un banco Oh Aguas Sí, parece que le vale O sea Bueno, aunque la ambulancia tiene privilegios Cuando hay un herido Puede pasarse los saltos O sea, todo Pues Lo bueno es que sé nadar Pero sí me imagino que el agua estará fría De O sea, en la noche se ve que está Fría Uh, la, la Uh, la, la Este Sí La verdad Eh No sé Me, me Me da Bueno Está bien Oh ¿Hacia qué lado es? Voy, voy, voy Vaya No sé Si me vaya a enfermar Tal vez Te voy a culpar Si me enfermo Te voy a culpar Ajá Vaya Pues Bien Bueno, que tengo esta poderosa arma Que Que creo que va a ser mi juguete favorito La AK-47 Por el momento Tal vez si Y si practico más Tendré Uh Sí, en serio que sí Voy, voy, voy Voy Ah, bien Bien Estas aguas turbias Son muy diferentes Estoy acostumbrado A las aguas de la playa Pero no a estas aguas frías Turbias De un Quién sabe un lugar Cuántos jarabes de cadáveres Han de haber ahí Me parece bien Hubiera sido Hubiera sido Súper genial Que estuviera Shanti Con nosotros Imaginas una chica Delincuente Con nosotros Eso me explica Por qué no quería No quería meterme Del drenaje Chicos Prácticamente Estuvimos nadando Entre la caca Pero bueno Bueno Normal No creo Fría Sí Sucia También Pero normal No Eh Poli La poli La poli Cuidado La poli La poli La poli Bien Vamos Vamos Santi Vámonos 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 Corre 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 Ya sospecharon De nosotros Ya sospecharon De nosotros No Nos siguen Santi Nos siguen Nos siguen Y yo todavía Los maldije Yo los maldije Yo los Ah 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 Santi Estás bien Uff Uff Qué bueno Que llevo el cinturón No nos va a dejar No nos va a dejar No nos va a dejar Uff Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que reparamos El carro Pero siento Que sí Este Ah Cómo estás Me dolió un poquito El hombro Pero qué bueno Que llevamos El Sí Aparte Tú eres el que manejas Yo no No, 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 no Ah 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 Santi Santi Corre Sí, sí, sí Vámonos, 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 vámonos Uff No puede ser No puede ser Estoy bien Estoy bien Estoy bien Un poquito dolorido de los hombros Eh Por el cinturón Eh Estoy bien Estoy bien Lo que quiero es este Vengarme de esos polis Por su culpa Eh Está bien todo y Y nos arruinaron la noche Uff Vaya Vaya que sí la libramos Eh La libramos Por hoy Ah Este Están revisando A cada persona Eh Yo creo que por los atracos Han desconfiado de toda la gente Bien Listo Bien Vamos a caminar Normalmente Chicos Para no levantar Ligeras sospechas Eso Ligeramente Lento No pasa nada Lento Lento Si Si Ah No tengo armas No Me dispararon Ayuda No también a mí Ya me lleva Ya me lleva Me está llevando Me está llevando Ne Me está llevando Ne 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 Poli Yo no hice nada Poli Yo no hice nada Poli No puede ser Bienvenido a la cárcel Ha sido arrestado Por una orden Si usted poseía armas Las han Confiso Si Eh Rayos Salida Salir bajo fianza La celda se abre En 27 segundos Ah pero 1500 Uff Si que me cobraron caro Si 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 es lo que estoy viendo Vaya La verdad que Ha sido interesante Este primer capítulo Aquí en Liberty Country Chicos La verdad que Es un juego muy bueno Para rolear Está muy padre Yo siento que Que vamos a aprender Pero pues Yo creo que se va Dis Me parece perfecto Santi Me parece Ah Rayos Entonces Se ve complicado Chicos Pero pues Bueno chicos Ahí está Shanti Bueno chicos Vamos a dejar Hasta aquí Este capítulo De Liberty Country Voy a Checar con Santi Porque me va a estar Explicando todo lo que Trata de este juego Y pues Esperemos que también Shanti se una con nosotros Va a estar genial Yo creo que Liberty Country Es uno de los juegos Muy geniales Muy jugados Y Santi está con un taladro No sé que hace con un taladro Pero Bueno chicos Un super like Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye